En mi corazón, en tus manos En mi opoema, en mi jugo y letra En mi ofensión, hasta el cuarto cuarenta En mi y oras, todos serán en Marbella Cuatro estudios, hoy en Venezuela Que si me recuerdas y tengas nuestra tierra Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Sobre la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu casa conmigo Y de verte de ti lo he perdido Sabes que estoy colgado en tus manos No me importa si me adoro de que estaré Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi mundo y letra Te envío canciones de cuatro parejas Te envío las fotos en Andro y Marbella Y cuando estudiamos por Venezuela Te envío si me recuerdes y tengas presa y malo Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Y cuando estudiamos por Venezuela Que mi corazón está colgado en tus manos ¡Más amor! 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 Te envío poemas a mi mujer En mi atención hasta cuantas cuarenta Te envío los pocos en alto en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela A ti me recuerda si te envías presente Que mi corazón está colgado en tus manos